Buenos días, hoy voy a dar el seminario por Luis Mercado Bianco de la Universidad Católica de Valparaíso, de Chile. Luis Mercado, profesor de inmunología en esta universidad, tiene un laboratorio de referencia en inmunología de peces, de referencia en investigación a nivel internacional. Es un lujo poder invitarle, puesto que en su laboratorio se están presentando las bases de muchos conocimientos y también las herramientas para que otros laboratorios puedan avanzar en el conocimiento de la inmunología de peces. Es un laboratorio que, aparte de investigar, se dedica a proporcionar, a hacer las herramientas y proporcionarlas a sus colaboradores. Nosotros tenemos la suerte de ser parte de esa colaboración con ellos. ¿Y por qué hay que producir las herramientas? Porque inmunología de peces, marcadores moleculares para los peces, no están hechos al igual que están ya hechos para humanos. Entonces, hay que partir de cero. Y es uno de los pocos laboratorios que invierte parte de su tiempo en ese trabajo, y gracias a ello podemos seguir arrujando a los demás también. Entonces, bueno, es, como he dicho, es un lujo poder tenerlo aquí y esperamos que podamos reivindicarlo a los demás. Muchas gracias. Bueno, hoy les voy a hablar de un tema que nos interesa mucho. El año pasado estuve aquí y les contaba acerca de un proyecto que estábamos desarrollando, y les conté la parte inicial, donde estábamos empezando a tener resultados. Ese proyecto lo terminamos y lo que él trae hoy son los resultados del proyecto. Pero más importante que los resultados del proyecto, en realidad les quiero contar mi historia, que es la historia de cómo intentamos responder una pregunta que es funcional y que tiene que ver con los salmones que están en cultivo. Es una presentación también bien especial porque es un tema que yo no conozco mucho. Suena paradójico que vaya a ser una presentación de un tema que no conozca. Lo que pasa es que los resultados requerieron un análisis matemático profundo que no es mi dominio. Entonces mi dominio es hablar acerca de los resultados. De qué nos parece los resultados que hemos obtenido. Les voy a contar más o menos cómo se obtuvo y si alguien domina mucho las matemáticas y los modelamientos, que me disculpe si cometo algún error. Pero básicamente es contarles que hubo un volumen muy elevado de datos. Y como es un dato, vamos a contarles una historia que está en progreso. Está ejecutándose, no es una historia terminada. Bueno, efectivamente esta foto corresponde a Spont de Salares, que son muy parecidos a las truchas. Aquí en la foto se ven un poquito más oscuros. Pero en realidad cuando los vemos en vivo y en directo están un poco más plateados, sobre todo de la región ventral. Y ellos tienen esta región ventricular más, cuando crecen más, se empiezan a notar que sobresalen. Esta es una foto de que se tomó Fundación Chile, que es una institución encargada de muchas actividades. Y una de ellas tiene que ver con la diversificación de la agricultura. Entonces tiene un juego importante en Salares. Pero hay dos centros importantes en Chile. Uno en la cuarta región, que es la región al norte donde está mi universidad. Y otro en el sur de Chile, en donde es el centro que trabaja principalmente con Salares. Y el centro que fue uno de los colaboradores de este proyecto y yo mencionaba. Bueno, vengo a la Católica del Paraíso y agradecer una vez más. Es tercera vez que estoy en la Universidad Miguel Hernández, gracias a esta ayuda de la comunidad internacional. Ha sido una experiencia cada vez más interesante. Hemos podido profundizar los lazos en la investigación. Y ya este año esto se va a revertir un poco. Y podrán ir investigadores desde la Universidad Miguel Hernández a Chile con distintos propósitos. Así que eso me alegra más todavía. Así que agradezco la invitación. Como les dije, les voy a hablar de estos marcadores moleculares en respuesta al patógeno. Esto es una idea que se ha desarrollado una sola vez en Chile. Y es pretender ver la respuesta inmune a un patógeno en condiciones de campo. Es decir, completamente descontroladas. Esto no tiene un control experimental de situación 1, 2 y 3. Sino que está en las condiciones de campo. Y sobre esa situación se pretendió evaluar si es que los microorganismos, si es que el patógeno, los peces almonis, era capaz de producir un efecto que nosotros pudiésemos detectar a nivel inmune en los peces. Y esto, como les digo, analizado a nivel poblacional, es algo más complejo. Porque el análisis poblacional quiere decir que en grupos de 10 individuos, si aparece algún positivo, se analiza el grupo completo. Bueno, esto fue parte del programa para la gestión sanitaria de agricultura. Paralocalmente hoy, en Chile, en la ciudad de Puerto Varas, está teniendo, o sea, tendrá por la tarde, será el seminario de cierre de este programa. Que fue un programa que duró 4 años, y que unió capitales públicos y capitales privados. Se analizó el Servicio Nacional de Pesca y Agricultura, que depende del Ministerio de Economía de Chile. Y salud en Chile es la agrupación de empresarios que reúne a, no solo los saludicultores, sino que también a las empresas, a accesorios a saludicultura. De farmacias únicas, de alimentos, de maquinaria, etcétera. Bueno, y ellos financiaban un proyecto que en particular, nosotros hicimos un proyecto de dos, dos líneas. Una fue la repuesta y con el campo, y otra fue la repuesta de nuevos medicamentos, que en realidad se basó en vértices antimicrobiales incluidos en 10. De lo cual no voy a hablar hoy. A ver si me interesa. Bueno, y, como ustedes pueden ver, hay muchos pueblos inspiradores. No solo de la Universidad Católica del Paraíso, sino que también el grupo de Mónica Imanay de la Universidad de Santiago del Tigre. El grupo Univásic, que es del área de nutrición de la Universidad del Tigre. Claudio Álvarez, que es un doctorado, o sea, ya que es un doctor que se graduó en nuestro laboratorio, que está trabajando en un centro de estudios avanzados en su área. Esto es la región del norte de nuestra región. Sebastián Montaña, que está en la Universidad de Concepción. Lo interesante es que la Católica, la USAGE y la Universidad de Concepción albergan a los tres principales grupos de investigación y iconología de peces que tenemos en ti. Y es un grupo bastante sólido y por esa razón yo lo dejo en el que fue una de las que nos dieron estos fondos. Luego los otros participantes tienen que ver con otras actividades, pero yo voy a destacar a Mary Louise de la Universidad de Oro, que en realidad es una doctora canadiense, que es la experta que trabajó en todo el análisis matemático de los resultados que nosotros obtuvimos. Bueno, ya les he contado en otras ocasiones que Chile da su situación geográfica en el cono sur de América. Es un país que por su larga situación geográfica puede destinar una longitud de aproximadamente 2.500 kilómetros del país, que por sus condiciones lacustres y de costa son un lugar ideal para dedicar a la agricultura. Bueno, los salmonios, los salmonios en general, geográficos mitis, salvo sala y el salvo un poco, son tres especies que fueron introducidas al país. No solo en el abastóctono, como el salvo del Atlántico, el salvo del Pacífico, que está en el área de Viente, y la trucha del Coiris que está en la región del Pacífico Norte, pero no en el Pacífico Sur. Bueno, aproximadamente 100 años de la introducción de los salmonios en Chile, básicamente hechas con inmigrantes de origen británico que se dedicaban a la pesca de truchas, principalmente en los ríos. Entonces, se llevó a, se introdujo en Chile con fines de cultivo. Pero, en la actualidad, las condiciones lacustres, en la, esta región, la región de la Alucanía y parte de la región de los ríos, es donde albergan los principales volcanes y lagunas que permiten los sistemas de agua dulce, en donde está la primera fase de cultivo de los árabes, y luego en la región sur, es decir, a partir de la región de los nabos, al sur de Puerto Montt, Chiloé continental, en la isla de Chiloé, luego en la región de Aysén, aquí no se nota, en la región de Aysén, hay una serie de canales, y finalmente en la región de Magallanes, que está la región más reciente que se ha incorporado a la agricultura, es que existen estos canales que permiten el cultivo en Magallanes. No todos los paisajes son tan espectaculares como este que se ve esta rodilla nevada, pero en grandes partes, sobre todo en Chile, Chiloé continental. Bueno, la salmónicultura empezó en Chile en los anticipios de los 90, hoy en el año 1990, como el momento en que se empieza a desarrollar en la ciudad de Puerto Montt, en los primeros años de cultivo. Por lo cual, han pasado 30 años, y estos 30 años han llevado a que Chile sea el segundo productor mundial de salmónio, después de Noruega, con una producción sobre 600.000 toneladas, que esto ha llevado, obviamente, a una consecuencia, es la aparición de enfermedades. Bueno, y aquí se ven distintos patógenos que provocan patologías. Prácticamente son los mismos para las tres especies de salmónio, salar, micis y quisucho. Prefiero decirle salmón cojo. Cojo, truchescoiris y salmón atlántico. Y si vemos aquí en rojo, se indica cuál es la prevalencia o el porcentaje de mortalidad causado por SRS, que es la denominación que se le da a los efectos de la infección del patógeno micis y quince salmónis. El pez salmónis provoca SRS, que es el síndrome de emergencia del salmón. Eso es lo máximo que se ve el patógeno. El SRS es la situación de un pez que está infectado por un pez salmónis y que desarrolla una serie de características que son propias del patógeno, es decir, alteraciones principalmente a nivel visceral, con daño pancreático, con daño en el bajo, con daño renal, un foco de localización de la bacteria en el renal, que finalmente causan la muerte del pez. No es un patógeno que altere la calidad del producto, sino que le mata. Bueno, las mortalidades principalmente afectan a un micis. Ahora, particularmente en Chile es el primer productor mundial de trucha, pero dentro del volumen de producción de salmónidos, lo que más se produce en Chile es salmozada. Y por lo tanto el mayor impacto que tiene SRS es en este casi 70% de la mortalidad que afecta a salmozada. Ahora, la pregunta es cuánto de toda la producción de salmónidos está afectado por los patógenos. Aproximadamente la mortalidad está entre el 5 al 7% del total de toda la producción de estas 600.000 toneladas. Por lo tanto, el 5 al 7% puede verse en un número bajo, pero de 600.000 toneladas, según ustedes cuantan cuantas toneladas mueren 3 veces por estos patógenos. Con lo cual se cree que si Chile lograse disminuir el 50% la mortalidad causada por pesas molis, podría generar una productividad importante. Pero más allá del tema productivo, en Chile el problema es el gran, el alto uso de antibióticos. Porque lo único que ha demostrado ser efectivo para combatir a pesas molis es el uso de antibióticos. El tipo de florfenicol es el más utilizado. Y el uso en campo, es decir, en los centros cultivos en mar, que es armónico, lo dicho, porque ataca al pez en la fase de mar, esto es, en sus 18 últimos veces de vida, cuando el pez progresa desde 300 gramos hasta 4 o 5 kilos. Y por lo tanto, afecta en el peor momento de la reina productiva, que no es un patógeno de agua dulce. Y en ese momento, se utiliza más de una tonelada antibiótica que va a dar a los cerros. Bueno, no sabemos nada, o no sabíamos nada de lo que sabe la inmunidad de los árboles en campo. Entonces, la primera idea es poder saber si podemos determinar el estatus inmune de San José en condiciones de campo. A partir de esto, de conocer el estatus inmune, la idea es obtener marcadores moleculares de respuesta inmune de San José a pesar de los árboles en campo. Que esto, como les digo, fue lo más revolucionario del repuesto, porque cuando uno dice que va a ir a medir marcadores de respuesta en patógeno en condiciones de campo, por todo lo que uno dice, bueno, pero es que demoniado pudo cambiar por la relación ambiental, por lo que más le altera a los armoníos, es la presión parcial de autógeno, la dieta, la cepa, el lugar de servicio cultivo, por patógeno, etc. Nosotros dijimos, sí, vamos a hacerlo. Es como cuando se hace un análisis sanitario de las poblaciones humanas, la población es que después también tenemos cosas, pero igual se puede sacar por dos euros. Ahora, para nosotros fue bastante sorprendente de los resultados que obtuvimos, yo creo que fueron mejores de lo que pensaban. Lo más atractivo de esto sería llegar a predecir productos de cerveza almoní en campo, porque cuando uno habla con los productores, ellos los que más les interesa, todo esto a la indomidad no les interesa, no me entran aquí, no nos sirven como muchas cosas, pero ¿de qué manera esto me sirve? Porque a eso les serviría que yo les dijese, usted rasga unos peces de tanta jabla, póngalo en este aparatito, si se pone rojo se va a enfermar, si se pone verde no se va a enfermar. Para llegar a eso, que sí es posible, hay que obtener una recta de información primero. ¿Cuál es el estatus inmune? Es decir, ¿distintas moléculas? ¿Cómo aparecen expresadas durante un buen tiempo? Y luego, la primera barrera que quisimos cruzar fue, puede tomar una muestra de un pez, de algún órgano, ojalá no muy invasivo, y determinar si está enfermo o, mejor lo voy a decir, si es pesante en su sentido. Bueno, tuvimos un aliado que fue una gran empresa, una de las manos, la mayor empresa era Salmón Chile, pero Salmón Chile se unió, y una de las empresas más importantes en este momento en Chile es Salmón Chile. Bueno, aquí pueden ver ustedes la región de... esta región de los lados. La ciudad por favor está aquí, esta es la isla de Chiloé, y esto es lo que se llama Chiloé continental. Todos estos que ustedes pueden ver aquí los números, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, son los barrios. Y ahí en cada barrio hay una cantidad importante de centros de cultivo. O sea, en esta región, bueno, los barrios siguen a ser zona y sobre el centro, el centro de octava. Bueno, se eligieron tres puntos de muestreos. Uno fue Puente, otro fue Capodágua y otro fue Montaigló. La denominación X, Y, Z es porque no podemos contar qué centro son, porque no estoy hablando en los de Chile, ni siquiera como acá. Pero públicamente estos se tratan como el centro X, el Y y el Z. El centro Puente tiene la característica de estar en la desembocadura de un río, el río Pueblo, y es probablemente el que está más cercano a urbes. Está por esto por aquí, este es el ronado que a mí recibe descargas de la ciudad. Los otros están en una región completamente inalitada. Hay pueblos ciudadanos de X, Z. Puente y Punta y Norte son centros de los cuales se obtuvo peces y los peces estaban en su segundo año de cultivo. Es decir, esto fue el 2018, ellos habían entrado al mar en el año 2017. Llevaban aproximadamente 10 meses en el mar. Y por lo tanto eran peces que partimos sobre un kilo y medio. Cabo Agüe es un centro que recibió los esmol al mar tres meses antes de que nosotros empezáramos a trabajar con ellos. Por lo tanto, del total de peces trabajamos con distintos fases de cultivo y los centros que son comparables a los peces y de edad son Puente y Punta y Norte. Más o menos lo que nosotros hicimos fue trabajar durante 10 meses. Este fue lo que se propuso. Finalmente llegamos al mes de octubre porque esto debíamos informar en diciembre y obviamente esta muestra no iba a poder ser analizada. Durante 10 meses muestreos de 3,5 semanas. Inicialmente estaba propuesto muestreos de 3 semanas. Pero ustedes comprenderán que en esta época, que es el invierno, en el sur, hay tormentas, hay temporales, y los pacifones pueden salir a los centros de cultivo y finalmente hubo semanas en que no se pudo constrear. Entonces, de 3 a 4 semanas de diferencia están los constreos. Cada constreo se hizo tomando 50 veces por cada uno de los 3 centros. 50 puentes, 50 caudagües, 50 cunticlutes. Y de estos 50 veces, se tomó un muestre, bueno, se hizo una micropsia, tanto externa como interna en los peces. Y luego se tomaron muestros de hígado, riñón sepánico, branque, abajo, como un cerebro, como un cruz de calzueva, eléctrico. Se hicieron muchos análisis de perfil bioquímico, de calidad de smolt, pero lo más importante es el análisis que se hizo sobre estos 3 órganos. Riñón sepánico, branquia y vaso. Riñón sepánico y vaso son órganos de inmunidad que, si ustedes ven cualquier paper de peces, los trabajan. Y branquia, porque teníamos antecedentes de que en la branquia se puede detectar algún nivel de rojo inmune, y porque nos interesa ver si la branquia puede ser un buen indicador de inmunidad en las peces. Entonces, estos 3 órganos fueron analizados masivamente por análisis de PCR en tiempo real, y las muestras positivas fueron realizadas por el ICI directo, para aquella molécula que tenía un anticuerpo, las muestras positivas por western, las muestras positivas por IFAR. O sea, esto fue como un chesmo invertido. O sea, esta fue el análisis masivo y esta fue el análisis menor. Mi presentación se enfoca en este análisis, en que se hizo el nivel de expresión de estas moléculas en campo. Y a partir de estas muestras también se hizo la detección de peces armoni, con una técnica también de PCR en tiempo real, y también se comparó los peces que eran peces armoni positivos con la necrosis. Finalmente nosotros tuvimos 4 grupos de peces. El análisis matemático se hizo sobre 2 grandes grupos, peces armoni positivos y peces armoni negativos. Y el análisis menor, o sea, cuando hemos hecho análisis individuales, dos peces se pueden separar en peces armoni negativo para análisis molecular, peces armoni negativo con necropsia, después peces armoni negativo con necropsia, después peces armoni negativo con necropsia, y con análisis molecular. Bueno, lo único que les puedo decir que esto fue mucho trabajo, porque fue más dulce entre larga actividad, sin contar lo que significaba el traslado del modelo, porque esto estaba creando el sumo estible, las muestras quedaban congeladas y podían hacer un traslado por vía terrestre, y hubo más de 50.000 reacciones de ensayos y colaboradores. El veterinario, una de las piezas claves de este proyecto fue el veterinario. El que fue a los hechos de cultivo durante los casi 10 meses, y prácticamente todas las semanas se tocaba un pez, y tenía que trabajar y mostrear en condiciones de cultivo, porque las cábulas del mar son un bar, se están muriendo de acuerdo a la marea, y este señor tenía que trabajar con los peces, y de pronto, allí hay un funcionario de estas cábulas, le decían que no podía seguir trabajando, que había que cortar la luz, etc. O sea, las condiciones de trabajo eran muy complicadas, pero les puedo decir que fue un excelente, excelente brocheador. Bueno, aquí ven ustedes más o menos la magnitud de los peces, los peces eran brocheados, se hacía primero este análisis de revisión externa, que se está mochando grande, y luego análisis de revisión interna, y en esto, que no se nota mucho, tenemos una probabilidad externa, que es bastante gigante, con el centro de cultivo, el puente, la jaula, que se sacaron los peces, la fecha en que se hizo, el muestreo, que fue el primero, el primero fue hecho el 15 de febrero del 2018, y el número del pez, cada pez tenía un número, que sus órganos y sus partes iban quedando en roculadas posparadas. El peso del pez, el largo, la talla, el sexo. En el análisis de la observación externa, hay indicadores para branquia, de borragia, ocho indicadores alimento, entonces hay numeritos para indicar la característica, y de que aparecen análisis de branquia, ocular, exostalmia, etc. Y hay análisis de observación interna, si tiene esplenomegalia, el botel hígado, el botel intestinal, etc. Y todo iba con una clara, por lo tanto, nosotros disponemos de toda esa información del cultivo del campo, aparte de los marcadores poliobiales que estudiamos después. Finalmente, aquí hay otra información que se refiere al estado, y a veces que el veterinario decía que le parecía que potencialmente podía ser un per infectado en las armonias. Bueno, voy a poner acá algo. Uno de los, cuando lo lanzamos correcto, uno de los grandes temores era llegar a enfermar, porque podíamos pasar todo el año muestran dos veces, y si nunca se enfermaba, no nos iba a servir, esto relacionar la patología, perdón, la pata inmune con la pata. Afortunadamente, en el mes de agosto del 2018, se encendieron anuncios de felicidad, porque el 30% de los peces en el centro del puente, en el centro del puente, fue el de salmones musculares. Los análisis, cuando se tomaba la muestra del riñón cefálico, se trabajaba, bueno, todas las muestras se trabajaban en cinco puls por muestreo, esto quiere decir que, se tomaba el riñón cefálico, la branquia, el vaso, los tricórganos, se hacía la extracción de la realidad de manera individual, o sea, cada puenteo eran 150 extracciones, pero luego la síntesis de CDPA se hacía en un pool de 10 muestras, y nos daba, por lo tanto, cada dato correspondía a cinco puntos por centro, cinco puntos de riñón, cinco puntos de ranqui, y cinco puntos de vaso. Entonces, el dato general del PES, eran 15 puntos, y el dato individual, por lo menos, eran cinco puntos de cada uno. Para el análisis del PES al Monis, lo que hacía, esto lo hacían en mi laboratorio vecino, que son los especialistas del patógeno, ellos nunca habían trabajado con PUL, entonces, como era un análisis masivo, era alto, empezamos a trabajar con PUL y probamos. Si daba un PUL positivo, de los cinco PUL que yo analizaba, este positivo se analizaba cada uno de los PES, porque tenía nueve RDA cada uno. Entonces, en el caso de PUL, hubo, creo que fueron tres PUL positivos, y de los tres PUL positivos, cuando se hizo el análisis completo, se detectó un número de PES mayor, que significaba el 30% de esos 50, eran 15 PES, 15 PES positivos. Entonces, el 30% se refiere al análisis individual, detectábamos PES armonios positivos por PUL, pero luego se iba el análisis individual. Y lo otro que hicimos fue llegar, que es parte de otra historia, en la detección de Prankia, que logramos detectar PES armonios en Prankia, pero no siempre eran los mismos PES. O sea, el porcentaje de PES que era positivo en Prankia, en la detección era menor. Por tanto, ahí quedó un capítulo abierto para los retólogos. Y luego, en el mes 9, que fue en octubre, nosotros esperábamos que esto iba a venir. Esto fue, fue positivo, porque, en Chile, este es invierno, junio, julio, agosto, y las temperaturas no superan los 5 grados o 6 grados del mar. Entonces, PES armonios aparecen cuando aparecen las patrullas de la nave, y empiezan a subir la temperatura. Entonces, afortunadamente, no importan todos, pero acá, el 56% de los PES fue positivo. Bueno, en el análisis de genes, fueron 39 genes propuestos de la experiencia que teníamos de haber trabajado en unidad de PES, y todos estos genes estaban relacionados con alguna función. Receptores de reconocimiento del patrón, citoquina, marcadores de superficie, señalización de literatura del tipo 2, reguladores de inmunosupresores, ehh, y efectores de la continuidad. Eh, parece que nos faltó poner algo. Estoy pensando. Eh, a ver, los receptores de reconocimiento del mayor, estos fueron los que han analizado, TLRs, NLRs, NOD, aquí, eh, los que habíamos trabajado previamente, en PES y sabíamos que tenían capacidad de respuesta. TLR5, que sabemos que puede estar asociado a respuesta PES armonis, porque es capaz de detectar el contagio de PES armonis. Aquí hay otro tema interesante, porque PES armonis, no es una bacteria que posea literalmente el flagelo, pero si posee, es higiene de fragilina, y si se ha detectado y expresa higiene de fragilina, pero parece que está relacionado, justamente, con su etapa, eh, invasiva. TLR9, que hemos visto que TLR9, aumenta su expresión, cuando eh, esta presencia de PES armonis, en algunas, eh, componentes de la inmunidad de, de salmonios, y este TLR9, también reconociendo el DNA, de, de reseptores. Y los NLR9, no habíamos estudiado en trucha, básicamente, de los reseptores y de los reseptores así. Bueno, estos, receptores de reconocimiento, y además, una, un regulador transcripcional, que es de la ruta que activan estos receptores, para dar respuestas, a la producción de citoquinas, muchas de ellas son, o sea, son prácticamente citoquinas conductoras, que llevan a, regular algún proceso, pro-inflamatorias, como TNF-alfa, a, 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 marcadores de superficie y estirpe celular, GPR18, con marcador de macrófagos M1, CD886 de presentación de antígenos, los mismos racionados con CD4, CD83, CD8 con antestesios tóxicos con el MHC1 y el MHC2. Señalización del fenómeno tipo 2, le damos un capítulo porque sabíamos que los peces cuando son infectados los peces albólicos no tienen una respuesta al fenómeno tipo 2. Por alguna razón se le va, habíamos visto que el peces albólicos puede evadir la inmunidad disminuyendo la producción de interferón y habíamos visto indigno que interferón gamma puede revertir los efectos de bloqueo de peces albólicos. Nos pareció que era interesante pero el cual no tuvo ningún resultado interesante con la ruta de interferón pero vimos el factor tradicional que está involucrado en producir interferón gamma, interferón gamma, los receptores de interferón gamma, R1, R2, un producto de interferón gamma que es INUS y un regulador del inhibidor de interferón gamma que es TRIM8. Esto lo habíamos caracterizado en nuestro laboratorio, TRIM inhibe a SOX1 y SOX1 inhibe la vía de señalización de interferón. Entonces en el fondo cuando se expresa TRIM se favorece la aparición de la vía de interferón. Bueno, el INUS es un efector pero también les voy a comentar que en otros trabajos que hemos estado haciendo hemos visto que más potente estimulante de INUS a través de TRIM alfa que interferón gamma. Pero bueno, esas son dos las historias. Finalmente reguladores y algunos supresores, el TGF-beta y anexina 1. Interloquina 10 lo evaluamos dentro de las hidroquinas conductoras porque hemos visto que cuando los peces están respondiendo de manera ordenada a un patógeno se produce un balance entre hidroquinas proinflamatorias y hidroquina 10. Pero hidroquina 10 también podría haber estado ante el grupo como un inmunosupresor. Ahora tampoco nunca se ha demostrado que el INUS supresor incluida 10 y 1 veces. Pero el parecer está relacionado como este que es el TGF-beta. Y TGF-beta sí lo hemos visto que se comporta muy bien como un inmunomodulador inhibitor. Y anexina 1, bueno, esto sobre todo en respuesta a estrés. Anexina 1 es una molécula que hemos visto que en respuesta a estrés aumenta su expresión y es inmunosupresor. Y aquí me faltó, me di cuenta cuando leí esto un rojo, que medimos IgM en la parte de los efectores. IgM, IgB, catenicilinas y hemicilinas. No sé por qué me lo he dicho. Pero es importante porque los pérdidos antimiclorianos en los peces, hace tiempo que venimos viendo que más allá de las funciones antimiclorianas, cumplen funciones inmunomoduladoras. Lo hemos visto mucho con la eucilina. Incluimos catenicilina en este estudio y finalmente llegamos a la conclusión de que incluir catenicilina fue toda una cierta. Bueno, les voy a mostrar algunos datos, pero tampoco les voy a aburrir, solo para que ustedes comparen. Entre, bueno, las gráficas muestran la expresión relativa de este G, el tercero en Gaba, entre los tres centros, Puntailote, Puente y Caudable, las nueve muestreos que se hicieron en campo. Le llamamos campo, a cada uno lo muestro en campo. Y recuerden que el muestreo 7 y el muestreo 9 son los que poblacionalmente son pesas monipositivas. Les digo poblacionalmente porque hay pedido negativo y hay no positivo, pero solo el 30% está positivo. Y ese porcentaje distinto influye sobre la expresión de los géneros cuando uno los analiza en el muestreo 9. Lo mismo siempre que influye. Ahora, Puente, y bueno, y en Brambia, miñones pánico, vaso. Puente, que fue el centro afectado en el 7 y en el 9, aparentemente esto se ve que en el 7 y en el 6, es decir, el campo anterior a la primera infección, hay el aumento de expresión de interferon gamma asociado a vaso. Así como Brambia tiene una disminución de interferon gamma en relación a los muestreos en campo iniciales, que es distinto al perfil que se observa en un teclote o encautado. Por lo tanto está en un grande vuelto. Entonces veamos que hacia el momento que aparecen los brotes, interferon gamma aparece más asociado a la respuesta a niveles de vaso, mientras que la caída de interferon gamma se caracteriza sembrales. La primera pregunta que aquí surge es, ¿será que a nivel de vaso están intentando responder, será que la caída a nivel de branquia en el muestreo es susceptible? Por ejemplo, como se puede hacer miles de preguntas. Ahora, interesante es que el receptor de interferon gamma, R1 en puteilote, R1 en caudado, R1 en puente. Claramente se ve una diferencia entre los tres centros y curiosamente el aumento de la expresión de R1 en vaso no está relacionado al aumento de la expresión de interferon gamma. Probablemente esto explique cuando los peces se mueren con SRS y se ha descrito eso, que tienen niveles altos de interferon gamma. Y nosotros hemos visto en vidrio que interferon gamma protege de presa moris, pero resulta que se produce interferon gamma, pero si no hay receptores expresados, miren la expresión como es del R1 en los campos 6 y 7, que es donde máxima la expresión de interferon gamma. Esto es una historia interesante, pero no les voy a decir nada muy bien para que no se haga discusión de R1. R1, el pic está en el muestreo 2, mientras que el pic de interferon gamma está en los campos 6 y 7. Si uno mira, el receptor del tipo 2 pasa exactamente lo mismo. Estos fueron los primeros datos que nos hizo creer mucho nuestro resultado, que el perfil de expresión de R2 es exactamente igual al perfil de expresión de R1. Hay un pic en el riñón cefálico en el campo 2 y hay un pic en vaso en el campo 2. Pero ninguno se relaciona con el pic de interferon gamma. Y es probable que los peces que aumentan la producción interferon gamma se vean bloqueados probablemente con los patógenos con respecto de la expresión del receptor de interferon gamma. O los receptores, porque necesidad. Bueno, acá lo es fácil mirar. Receptor de tipo 1, receptor de tipo 2, el perfil de expresión es extremadamente similar. Esto es para apuesta. Y como les decía, no tiene nada que ver con el perfil de expresión de la polémica. Y que debiesen estar relacionado o consecutivo que no entiendo. Bueno, el LRX1 es un receptor tipo NOD intracelular que posee probablemente las células de macrófagos o células que estén asociadas a los patógenos que sea capaz de detectar al patógenos. Interesantemente, el LRX1 tiene un perfil de expresión aumentado en branquias, que es un lugar en donde nosotros esperaríamos que se incrementara la expresión de este tipo de receptor. Inteloquina 10, si vemos en puente, interesantemente, inteloquina 10 en vaso es una molécula que aumenta su expresión. Aquí la pregunta es, ¿podría ser un indicador? Estos análisis son simplemente la estadística de estos análisis, cuando lo vemos por campo y comparando los órganos, se hace, fue un análisis de la NOVA, donde podría establecerse la significativa de expresión de los centros a lo largo del tiempo. Pero para poder determinar si se trata de un marcador o no, teníamos que comparar con todos los otros peces, los sábios y los cifros de los ocultos. ¿Ya? Esto queda como incógnita, senadora. Un dato interesante es que cuando nosotros analizamos la expresión del factor nuclear KB, este es el perfil de expresión de putinote e incaudable, que son dos centros que presentaron muy, o sea, es, creo que putinote el segundo, el primero, creo que es un caso de un pool positivo. Pero son dos centros donde los peces no se enferman. Y tienen una actividad de expresión diferenciada de este factor nuclear. Cuando uno analiza el factor nuclear KB puente, que es el que se enferma, no ve diferencia significativa a lo largo de todos los peces en todos los órganos de los ocultos. Lo que nos puede dar dar una idea de que estos peces, por alguna razón, están en una actividad también inmunológica particular. Bueno, la telicidina es otra molécula que está muy expresada en las branquias de los peces en los peces en los peces. O sea, que no sucede en el peinón cefálico, pero sí hay una tendencia en vaso. Bueno, y en decidida también veo que hay una tendencia importante en branquias, cuando se enferman, cuando están los pisos en los peces y en el 9, especialmente en el 9. Ahora, recién les voy a gustar un resultado. El análisis matemático que se hizo es este. Lo otro gráfico que se hizo para entender que hay diferencias entre los centros, entre los órganos. Pero el análisis que se hizo fue comparar los 9 muestreos sin campo, para entre los 3 centros, punta y glote, cada lado y puente, por órgano. Y luego, entre todos los órganos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la telicidina, en branquia, este es el perfil de expresión que tiene entre los 9 muestreos, entre los distintos centros, para branquia. Se ve muy claramente que hay diferencias significativas de mayor expresión en campo 2, de mayor expresión en campo 5, en 7, en 8 y en 9, en puente. Y la telicidina 10 en vaso, entre los 9 muestreos del campo, entre los 3 centros, vemos que hay una diferencia significativa con respecto a punta y glote en el primero, punta y glote en el segundo, entre punta y glote y sin puente, y finalmente hay una diferencia significativa importante en el campo 7, en puente, que es cuando están los casos del pesalmón y positivo. En el caso anterior, aquí están los pesalmón y positivo, el 7 y el 9. Y en psilina en branquia, el 7, hay una tendencia positiva en puente, y cuando están los pesalmón. Y bueno, y más. Aquí está nuestra colaboradora principal que trabaja en la Universidad de Oslo en Noruega. Bueno, Mary fue a Chile a trabajar con nosotros. Cuando nosotros teníamos todos los cuerpos vintos, Mary tuvo, 12, 15 días, perdón, logró en 10 días que esa mujer era una máquina. En 10 días, en general, la cantidad de esos estábamos con el espacio. Bueno, ella, lo primero que hizo cuando les explicamos esto fue definir qué eran los peces sanos y cuáles eran los peces enfermos. Entonces debíamos tener dos grandes grupos. Porque los peces sanos eran peces armoni negativos, pero también había que fijarse en la necrosis. Y nosotros teníamos el análisis por peces de toda la característica de los peces enfermos o sanos. Entonces, como les digo aquí, primero se va a intentar definir los peces sanos. Ella vio que cuando los peces eran peces armoni positivos o peces armoni negativos tenían características, algunas, por ejemplo, como el espleno de gallia, que estaba presente tanto en los peces armoni positivos como en los peces armoni negativos. Y había otras características que estaban ubicadas en distintas partes del animal que eran prácticamente iguales. O sea, estas no diferencian. Estas están presentes en ambos. Y hay otras diferencias que lesiones particulares, ulceraciones, por ejemplo, sí que pueden ser propias, pueden estar asociadas a peces armoni porque prácticamente no existen. Tienen muy baja frecuencia en los sanos, pero sí están más presentes en los enfermos. Entonces, lo que se hizo para este análisis es un modelo lineal generalizado. Y ese modelo trabajó con uno general y con uno restringido. Entonces, para establecer la línea base de peces sanos, el modelo general consideró a la población sana que era peces armoni negativos. ¿Ya? Pero el modelo restringido consideró al que era peces armoni negativa y que no tuviese alteraciones hepatomerarias, frenomerarias, hemorragias, piel y úlceras, que eran los indicadores que aparecían con mayor frecuencia en los peces armonis negativos, pero que podían ser un rasgo de peces armoni negativo. ¿Ya? Entonces, el restringido es un grupo menor que considera la necropsia parte del diagnóstico molecular y en general solo el diagnóstico molecular. Lo que hace después es una correlación comparando la expresión de todos los campos para los tres órganos. del uno al nueve en branquia, del uno al nueve en riñón, del uno al nueve en vaso. Y el nivel de expresión relativa obtenido por el CERN. Estos son los datos generales y luego está la linealización en el modelo general que hay que trabajar. Entonces, estos mismos datos nos llevan a linealización para ver que en esta gráfica uno ve claramente que para este gen que está tomando como ejemplo, el nivel de expresión de TNF alfa en branquia, en riñón y en vaso, es claramente un nivel distinto. Estamos hablando de peces armonis, por lo tanto, este podría estar asociado a su nivel de línea base. O sea, el promedio de esto debiera ser la línea base, el promedio de esto o el promedio de esto. Ahora, cuando se va al modelo restringido, que trabaja con los peces que son peces armonis negativos, pero le ha restado los que tenían estas cuatro características de la necroncia, el modelo aún se mejora en su linealización. Es la misma tendencia, pero la dispersión del dato es menor, por lo tanto, la variedad estadística es mayor. Lo mismo para IgM. Podemos ver que IgM, interesantemente, IgM, el nivel de expresión natural, claramente en branquias no tendría que haber expresión, lo vemos acá. En riñón cefálico lo hay, pero mayoritariamente lo hay en caso. Esto es catelicidina, tiene una linealización, la catelicidina tiene una dispersión bastante alta, ocurre en el modelo general, pero también ocurre en el modelo restringido, a pesar que en el restringido existen meses o estreos en que esta aumenta, pero el otro se puede disminuir, y claramente la tendencia aquí nos indica que la catelicidina tiene que expresarse mayormente en branquia. Bueno, este trabajo se hizo para los 39 genes comparando los tres órganos, ya, el modelo general y el restringido. Y las conclusiones son las siguientes, que del modelo general de los 39 genes hay 36 que muestran una expresión diferencial entre los órganos, es decir, cada órgano tiene una expresión distinta que es significativa del otro, riñón, branquia y vaso. En el modelo restringido, bajan dos, hay 34 genes de los 39 que tienen una expresión diferencial, que son este listado destacado. Bueno, todo esto es parte del informe que tiene que hacer una vez en su modelo y lo puede aplicar cualquiera de los autores de los campos, si quiere tener una referencia de como la expresión de estos genes en los tres órganos de tiempo. Ahora, además se hizo un análisis temporal en donde se puede establecer que en el modelo restringido, tres, y en el modelo generalizado, nueve, presentan una expresión diferencial en el tiempo. Por lo tanto, como los datos que nosotros tenemos son febrero, octubre, para estos genes solo podemos hacer referencia al momento temporal en que lo hicimos. O sea, su nivel de expresión depende del tiempo. Y eso quiere decir que depende de las variables ambientales, depende de los cambios de temperatura, etc. Entonces, finalmente, nos queda un conjunto de genes que, considerando el modelo general, son los 36 menos los 9 que nosotros podemos decir cuál es su nivel y línea base de expresión en campo para niños principálicos, para vasos y para prácticos. ¿Vale? Por lo tanto, cualquier análisis inmunológico que se quiera hacer en peces y condiciones de campo, hay un valor de referencia que es el que está disponible en el serramento. Ahora, estos genes sirven para hablar de muchas cosas, principalmente inmunológicos, con respuestas expreso, con respuestas a cualquier tratamiento que se quiera hacer en bajo condiciones de campo. ¿Ya? Destaco esto porque son los no dependientes del tiempo. Los dependientes del tiempo tenemos que manejar los datos, los datos temporales, como estaban en abril, en marzo, en julio, en agosto. Ahora, una vez establecida la línea base, lo que se hizo fue poder identificar indicadores biológicos que pueden diferenciar a los peces que están infectados de los sanos. Y este es un estudio poblacional, y para esto se trabajó, y vuelvo a repetir, este es un trabajo poblacional, nada más que se trabajó. Hay 122 pools, si los pools son de 10, proviene la información de 1.220 meses, pero hay 122 pools de resultados para pezalmónis negativos, y hay 13 pools para resultados de pezalmónis positivos. Esto se llevó a histogramas en donde se pudo analizar la frecuencia, y cuanto más separados estén, podría ser más significativo, y el análisis que se hizo fue la prueba, la prueba del pezalmónis negativo. Aquí podemos ver, ya voy a terminar, si están un poco aburridos, la historia se va a dar. Aquí podemos ver que el celestito claro normal, bueno aquí en España no se dice celeste, se dice azul claro. En azul claro normal, en azul SRS, los peces que tenían, que pertenecieron al pool de los SRS positivos. Bueno, y aquí también se trabajó en base al modelo general y al modelo restringido. Se comparó las dos características. Bueno, y aquí recuerden ustedes, en el histograma, cuando se separan, la frecuencia de casos que son normales, o son SRS, me explico mejor. Estas son las veces de cambio, o sea, el nivel de expresión del gel, versus la frecuencia. ¿Ya? La mayor frecuencia está en este nivel de expresión, entre 0 y 1, y mayor nivel de expresión. Para poder discriminar un gel que sea indicador, nosotros tendríamos que verlo los azules acá, los azules claros acá, o al revés, azules oscuro y azules claros acá. Pero tendríamos que diferenciar en esta gráfica de frecuencia. Entonces, esto es lo que nosotros vemos para catelicidina en riñón cifalico. Claramente, aquí, en esta baja frecuencia de expresión, coinciden tanto normales como peces pesados impositivos. Si nos vamos al vaso, no, perdón, a la branquia, catelicidina en branquia muestra una tendencia a separarse altos niveles de expresión con una frecuencia que no es comparable con esta otra frecuencia, porque recuerden que estamos comparando 122 otras veces pulso. ¿Ya? Bueno, teníamos como el caso positivo. Pero aquí tiende a haber una separación entre la frecuencia de casos de cerveza positivo y la frecuencia de peces sanos. En el modelo general, se ve mayor frecuencia de sanos, aquí se ve menor de la frecuencia. Y te lo quito a 10, en branquias, prácticamente los positivos están en el mismo nivel de frecuencia que los negativos. Pero en vaso, se tiende a separar los positivos de los que son SRS negativo, tanto en el modelo relajado como en el modelo de frecuencia. Nuevamente este mismo análisis para branquia en el sparing de vaso para todos los órganos. Y una conclusión. De todos los análisis realizados a través del test de Wilcox, con este nivel de confianza. Los indicadores biológicos de infección por pesas moris propuestos son TNF-alfa e intelugina 1-beta, dos citotinas producto laboratorial en branquia. NDRX-1, que es un receptor de reconocimiento de patógenos, como ya lo habíamos visto antes, se elevaba en branquias en los campos que había infección. Y catelecidina, que es un pérdido antivitropiado porque también tiene funciones inmunoculadoras que lo veíamos muy elevado en los momentos que había infección por pesas moris. Se pudo corroborar que, estadísticamente, era significativa la frecuencia con mayor expresión en la branquia de los peces infectados, versus los peces sanos. Catelecidina se remite en el año anterior y también epsidina, y nos mostramos que la sorpresa, que de los 89 hígeles que analizamos, catelecidina y epsidina corresponden a pérdidos antimiclorianos, que sabemos que tienen funciones inmunoculadoras, es decir, pueden ver que larga inmunidad, y además, estas dos moléculas corresponden a efectores de la inmunidad. O sea, aquí vemos que en branquia está el inicio, proinflamatorios, receptores, y también, al final, hay efectores, reguladores, aquí están los efectores, y en branquia tenemos otro péptido antimicloriano, epsidina, y un péptido inmunoregulador, que es intelugina 10, pero el caso de intelugina 10 es bien especial, porque nosotros hemos visto el vidrio que, pese al moris, induce el incremento de la expresión de intelugina 10, que sería un número supresor, y por lo tanto, el patógeno lo podía estar utilizando como un mecanismo de opción de intelugina. Bueno, hasta aquí, nosotros llegamos a contestar preguntas bien importantes, porque nosotros tenemos que validar, ahora que en campo, efectivamente, con más muestreos en campo, porque si nosotros podemos acceder a la branquia, los agricultores dicen que se pueden tomar de branquias sin sacrificar a los peces, se podían obtener manchas de branquias, y podríamos ver niveles de expresión de estas moléculas, para poder determinar que los peces están siendo infectados por peces al cual, y sin hacer un análisis exclusivamente del patógeno, porque quienes se dedican al patógeno no tienen métodos de análisis que sean rápidos, que se puedan hacer en campo, que tienen que ser desde el laboratorio. Bueno, algunos tips, que este es otro capítulo de este proyecto. Nosotros hicimos análisis a nivel transcripcional, con esos análisis obtuvimos marcadores moleculares, pero luego hicimos comparaciones que pasaban a nivel de proteínas. Y a nivel de proteínas, el mejor indicador que nosotros vemos es catelecidina, porque en interleuquina 10, en vaso, cuando probamos un anticuerpo contra interleuquina 10, comparando peces que son pesalmónicos negativos con pesalmónicos positivos, no vemos una diferencia significativa dentro de la tendencia que hay menos. Con epsidina en vaso pasa lo mismo, pero en branquia catelecidina es significativo en veces SRS positivo con respecto a SRS negativo. Lo mismo lo pudimos validar, otro de los grandes hallazgos que pudimos hacer en ese proyecto fue que branquia es un muy buen indicador de la estatus impune de los peces. Y pudimos comprobar que los peces, que son pesalmónicos positivos, no solo a nivel de catelecidina, esto es un ensayo de ISA, detectamos mayor cantidad de catelecidina, sino que también estas marcas en rojo corresponden a las anunillas secundarias que se guíen con el anticuerpo contra catelecidina en peces que son pesalmónicos positivos. Una tarea importante es lograr determinar cuál es el nivel de expresión de catelecidina con respecto al nivel de infección del patógeno. ¿Por qué? Claramente nosotros podemos trabajar con estos marcadores moleculares del anticuerpo pero si queremos demostrar que hay una prevenir que se viene la infección probablemente esté relacionado con niveles de expresión de estas moléculas en relación a la carga bacteriana. ¿Por qué? Cualquier patólogo diría, sí, lo puedes prevenir, puedes decir, esto es positivo o negativo, está infectado o no, pero ¿qué pasa con la carga microbiana? Bueno, una vez terminado el proyecto, porque el proyecto terminó con esas conclusiones y con esos marcadores y la predicción está atada al nivel de carga microbiana, bueno, como teníamos muestras, tomamos las muestras biológicas, tomamos las muestras de las veces que eran pesas con el impositivo y le pedimos a nuestros colegas los patólogos que nos pudiesen entregar datos de carga microbiana. Y tuvimos tres niveles de carga microbiana, 10 elevado a 4, 10 elevado a 5 y 10 elevado a 6. Y hay un eje que nos permite comparar estos tres niveles. Entonces tomamos muestras de los campos 7 y 9 de huelche, que es el humano infectado, y puede ser los 7 y 9 en tres niveles de infección. Y tomamos varios controles, porque, bueno, ¿cuál es el control? El mismo campo, 7 y 9 puerto. Este es un control para los pesas que eran pesas molines negativos. Pero el otro control era tomar el mismo campo en otro centro. Es decir, tomamos pesas molines negativos de punta y flotes, 7 y 9. Y otro control era ver el mismo centro como estaba antes del probe. Entonces tomamos pesas molines negativos de punta y flotes. Tres controles y luego tres caras. Lo más interesante que vimos, por ejemplo, Tf-alfa. Esto es todo en branquia. Branquia. Acá arriba lo es. La expresión de moléculas en branquia está cruzada de estado negativo positivo, pero en relación a su carga arterial. Hemos visto, interesantemente, que no miren A. No miren A. Vean B. De B a E. El control B correspondía a otro centro, el mismo campo. Y el C correspondía al mismo centro cuando estaba infectado. O sea, esto, el mismo centro, cuando se empezó a infectar en 7 y 9, a medida en que aumentó la carga bacteriana, aumenta la expresión de Tf-alfa. Y, por lo tanto, el marcador que habíamos obtenido en campo, cuando volvemos a analizar la muestra en campo, encontramos que existe una correlación entre la carga bacteriana y el nivel de expresión del género. Por lo tanto, Tf-alfa en branquia podría llegar a ser un marcador, pero esto tenemos que avaliarnos a nivel de proteínas y luego ver si somos capaces de discriminar ese nivel de proteínas en campo. Lo curioso... Bueno, aquí están los puntos. Tenemos dos datos solamente con este nivel de carga. No tenemos seis acá, tenemos siete acá. Y estos otros son de diez. Nosotros en el proyecto nos pudimos dar cuenta que la presencia del diagnóstico genera efectos poblacionales. Y esto aquí se corrobora. Porque, si bien es cierto, estos peces están salos, pero son del mismo campo, en el mismo muachón donde están los positivos, y su nivel de expresión de esta molécula está completamente disperso. Ahora, la pregunta... ¿Esto está asociado a la estatus sanitaria? ¿Esto que estamos viendo es que el nivel de expresión le permite defenderse y no está enfermo? Esa es una pregunta que ahora no puedo contestar, pero puedo vislumbrar que tiene cierto sentido. ¿Por qué? En teleuquina 10, yo les comentaba que en vitro movimiento que el presalmónismo le induce, como un mecanismo de evasión de la inmunidad. Entonces, teleuquina 10 nos forma parte de la defensa del resto. Y miren ustedes, el control A para teleuquina 10 está completamente apagado. Prácticamente no hay un nivel de detección de teleuquina 10, pero como el patógeno le induce, obviamente que hay un mayor nivel de expresión cuanto mayor es la carga microbial. Entonces, aparentemente esto sí podría estar relacionado con un nivel de defensa. Pero, lo ves, está disperso. Porque los peces es el otro drama. Ustedes lo conocerán. Los peces tienen niveles de detección súper dispersos. O sea, poder llegar a un dato requiere un volumen de puestos muy alto. Y aquí se ve, estos peces se están defendiendo. Algo están haciendo. Y telealfa que estamos captando a nivel de branquia, tampoco sabemos qué células están produciendo. Pero, aparentemente esto tiene que ver con la defensa. Porque cuando se trata de teleuquina 10, que no es el patógeno, esto no se expresa. Ahora, ¿qué pasa con nuestro marcador estrella que es catelicidina? Catelicidina se comporta como una estrella, también en este análisis molecular. Porque vemos que, prácticamente en estos controles, no se está expresando. Y sin embargo, cuando hay mayor carga minoriana, sí se expresa de manera proporcional. Aquí hay una tendencia, pero aquí hay una diferencia significativa. Pero, volvemos a ver el mismo efecto. En el caso del control, que solo empieza en el mismo campo, hay una dispersión de datos. Y nuevamente, el interrogante, ¿tendrá que ver esto con defensa? ¿Este nivel de expresión es el que le permite defenderse? Volvemos a tener el problema de inversión. Volvemos a tener el problema de inversión. ¡Ups! ¡Ups! No va a ser el final de la presentación. Volvemos a tener el problema de inversión. Bueno. Me obligué una hora. Bueno, aquí hay algunos de los representantes que estuvimos trabajando en este proyecto. Deinike, de Fraunhofer. Bueno, Fraunhofer es un centro de investigación alemán que está instalado en Chile. Y que tiene intereses en la agricultura. Bueno. Javier Alcaíno, que fue clave en la Fundación Chile, porque todos los proyectos en el campo se pudieron hacer gracias a Luis Fundación. Esto que se puede hacer cuando hay un proyecto que está muy bien financiado. Mónica, con su expertisa en Iconología, con la Juni, que es el tema de la Universidad de Chile. Con Javier Schmidt y yo en la Universidad de La Cuala. Como ven, cada uno come la visión de la puerta con respecto a su institución. Bueno, y la invitación final es que vayan a ver esa montaña nevada siempre Chile antes que el cambio climático de la franita por el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Yo me pregunto, vosotros tenéis la función de las corrientes entre un año y otro, las condiciones ambientales pueden cambiar y los brotes de fisioterapia podrían cambiar también. Entonces, ¿es aplicable de un año para todos? ¿Tú habrías que hacer un estudio durante un siglo para poderse acordar el estudio a varios siglos? Claro. Las conclusiones que nosotros hacemos en el informe son precisamente, estos son los marcadores y ahora tenemos que validarnos en campo con otros siglos sucesivos. ¿Por qué? Hay variaciones ambientales, pero también los epidemiólogos ya han podido establecer ciertas características de estado social o de otras diversas comunes y esas condiciones no valían tanto y el principal foco, independiente de las características ambientales, el principal foco tiene que ver con los cambios de la temperatura. Ahora, pasa igual una cosa interesante, el Chile, el cambio climático tiende a elevar la temperatura. Esa bajada tiene que ver con las aguas del sur de Chile esta bajada. No sube. Pero esa bajada tiene que ver con surgencias submarinas. Y es peor todavía. Esto lo aprendí. Esto lo aprendí gracias a que escuché a un seminario de océanógrafos que los propios agricultores hacen. Entonces, uno piensa que el cambio climático subió la temperatura, pero las aguas donde se cumplieron estos meses, el cambio climático ha provocado subida a la bajada. Perdón, bajada. Y uno asocia menos temperatura en el agua en relación a más temperatura, hay más oxígeno con menos temperatura y con más temperatura. Pero tampoco es así. Es menos temperatura y menos oxígeno. Y la causa es que como son surgencias submarinas, son aguas anóxicas. Entonces, baja la temperatura, pero eso en la baja no chica. Y en el sur de Chile ha habido, no sé si lo han visto, en el antiguo o algo así, pero ha habido localidades masivas de peces, de moluscos, que han parado las costas de todas estas islas que hay en el sur de Chile. Y lo primero que hizo fue echarle la culpa a los productores, por los antibióticos, por las cargas de materia orgánica al mar, etc. Y finalmente se logró determinar que se debe a estos bosones de agua, que es un bosón, que es un bosón, que es un bosón de agua anóxica, que genera un calcimiento de peces y la trapa esta, que es una cosa gigante, todo es bueno. Entonces, las condiciones sí que son cambiantes, los barrios son distintos. Nosotros hemos podido establecer estos marcadores en relación a un patógeno. Hay un control, no sé si lo están preguntando, hay un control que se hizo para los peces que eran pesados de positivo, si eran positivos para otro patógeno, de los más cargos típicos y no, eran dos negativos. Entonces, nosotros estamos asociando pesados, pero la propuesta siguiente es, nosotros tenemos que ir a campo, a distintos centros de cultivo, a tomar muestras y a correlacionar peces que sean pesados de positivo con los mismos marcadores que estamos proponiendo. Ahora, en paralelo vamos avanzando, después correlacionar la expresión de género con la unidad de proteínas. Y la mejor molécula que hemos visto es catelicilina y el mejor recargo es franco. Porque si quisiéramos llegar con un, ya en investigación aplicada, con una, con una cromatografía que se hace en escuelas en campo, de un anticuerpo prometido a una molécula, tenemos que hacerlo bien. Y nuestro fan ahora es poder mirar en campo, pero bueno, pasa por nuevos financiamientos. Entonces, yo creo que es muy importante hacer eso. Claro, eso es otro inmenso proyecto, ¿no? Sí. Sí. Y a la hora de tomar muestras, a la hora de tomar muestras, la más sencilla, a nivel de campo, sería ganancia. ¿Y si se cambiara en la circunstancia sin sacrificar a los peces? En los hechos de cultivo, sí, nos dicen que sí, que se puede tomar sin sacrificar, pero finalmente los veterinarios. A ver con los hechos, prefieren sacrificar a los peces porque ya entreguirme la jaula, se estresa el entorno y volver a ese animal a la jaula es otro foco de estrés. Se podría hacer aprovechando otros. O sea, igual los peces están... A ver, luego de empezar uno y otro primer problema son los silaes. Entonces, los parásitos, uno de los principales instrumentos que hacen son baños. O sea, la idea podría ser probada estos análisis cuando los peces suben a baños, por ejemplo, que sacan el dinero de fórumene, pasan por un baño y vuelven a la jaula. Y que en ese momento se pudiese tomar un buen cabello. En el veterinario, cuando se edifican los peces, normalmente se desangra. Cuando uno trabaja en el laboratorio, con paciencia, hace un sangrado más paciente. Este, no... A ver. Las muestras de braña, que yo les mostré en el libro de fluorescencia, lo más probable es que las marcas positivas de trigina sean de lichocitos muchos. Porque nosotros ya lo hemos visto para otras moléculas, ni en vasos intestinales, que se ven, por ejemplo, en TNF-Alfa o en un número inflamatorio. Uno empieza a mirar, y no son los hemisferios los que están alterados, muchas veces son los lichocitos circulantes que uno alcanza a ver en los pasos docentes. Ahí, en ese análisis, se arrastran datos que pueden estar relacionados con el lichocito porque el sangrado no es total. Cuando lo hacemos nosotros en el laboratorio, se desangra tomando muestras, desangra directo a la vena, en un lugar que se llama, vacunando vinal. Entonces, hay muestras desangres en estos peces, o sea, desde el año que tomaba, luego se desangra, no hay una refusión. Por lo tanto, sí que hay muestras, pero uno lo puede... Yo lo he visto, que de mi siguiente lembranquia, sí se van a tener estos, sí, claramente. Y uno lo puede ver en el análisis histológico, que... A ver... TNF-Alfa, el catolicilina, sí lo hemos visto en elitocitos en la diversidad. ¿Y es positivo para la presidencia? ¿Se ha marcado presidencia en elitocitos? Eh... Nunca lo hemos visto. No, yo no... Como no trabajo con el protógeno, eh... No tengo... No tengo noticias de peritos sí infectados por presidencia. ¿Pero eso podría ser el sangre? Si no... Si no... Si no... Si, se puede trabajar. Pero no lo hemos visto. El... 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 La vía de... ¿P standpoint? ... aunque es quien lo reparte aparentemente son los... El... Finalmente es un foco vivo a la fluencia fálica. Pero es bastante sistémico de eso... Y bueno, se loguen con brackets. pero no tenemos análisis psicológico de la práctica, si tenemos lópez infectado y si se puede mirar se puede mirar la psicología no está hecha, no están las muestras guardadas ¿de esas de algo? no, muestras de práctica hay muestras de práctica guardadas y se pueden mirar y normalmente en práctica lo mejor vemos en el hecho sí pero es un ensayo que voy a hacer ¿cuál es? Luis, ¿no? bueno, lo tendría que hacer una de las dimensiones de este proyecto es decir, tal vez tiene un colaborador y límite de peces con órganos, con los ejércitos de genes es mucho haber estado una buena temporada realizando las metodologías es muy tarde, en esos episodios se establecían un 30% un 30% de positivos hubo mortalidades no, no, no estamos hablando de peces que estaban vivos y fueron sacrificados a ver los datos de mortalidad nos tiene el centro y tenemos acceso a ellos entonces pero entiendo que en el séptico no hay caso de mortalidad pero aparentemente en el noveno sí pero no conozco el dato exacto de qué nivel de mortalidad hay pero nosotros trabajamos con peces certificadas ¿los salmones estaban completamente ahí? ¿haben sido vacunados ustedes? ¿no? no, no no, no sí estaban vacunados y de hecho al centro le interesaba mucho porque estaban vacunados con una vacuna que se llama la una viva que detecta la pesa de monía modificada la no violenta y y es una es una de las mejores vacunas que ha funcionado acá yo como inmunólogo siempre he pensado que todas las vacunas que se mueven son inmunestimulables no los peces no nunca hemos encontrado que tengan una respuesta secundaria mejorada que tengan una actividad y una tecnología como para producir entonces pero sí tiene lógica que la vacuna viva pueda producir una mayor infección no tanto con la inmunidad adaptativa celular o humoral que ha sigo pensando que es inmunidad y nada pero todas las fichas de las vacunas no tienen datos de inmunidad y nada y sí tienen de mucha inmunidad operada básicamente a contar como una inmunidad natural si estamos si estamos si estamos vacunados es es lo que pudo haber protegido al a 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 ahora porque ahora jueces es un peor barrio y eso lo hagan dado es que la se ruban el c abajo chica que se acarga en el gobierno, sobre todo cuando hay eventos virales, que son diálogos, por caso de que quizás en el año 2007 se cerraron los barrios, y hay un estudio que habla de cerca de 6 meses de desaparición o declaramiento de estos patogenes en el agua. Pero... ¿Alguna pregunta? Luis, además de pesantolís, claro, tú estás haciendo un mosteo en el mar, o sea, no puedes hacer otra cosa, o sea, cuando vosotros pudisteis encontrar en el mar que pesantolís, otra cosa, o sea, otro patogen, que os interpiera en esos... Claro, es que, lo que decía en un momento, nosotros para poder hacer este estudio, tuvimos que removernos este coágulo cerebral de que uno quiere las condiciones perfectas al abatorio, pero en realidad la tía perfecta no existe, y las soluciones que llevemos a los peces tienen que ser aplicadas en el campo donde va a pasar lo inesperado. Pero, por lo menos, en los casos de los peces que eran pesantolís positivos, se hizo análisis de tres, de una bacteria, de dos o de dos. Se hizo el análisis de unos patógenos que fueron negativos. Pero no es una raíz completa de todos los patógenos que podrían estar, entonces podría haber estado con otro. Pero si se consideró la... Si lo encuentro en mediante, lo digo. Eh... ¿Alguien ríe este cuadro? Se imagina el armado y yo llenar con el carácter... No, te voy a decir los patógenos que se analizaron. Análisis diagnóstico campo 7 para otros patógenos, entonces el tan fuerte, que era el positivo para pesantolís. Se tomaron todos los peces que fueron positivos para... Para pesantolís, el 4, el 5, el 6, etc. Eh... Y se hizo análisis para el virus GISA, para el virus IPN, que hay peces que igual pueden tener un buen portal, que es BN en agua dulce, y para BKD. Entonces, para esos tres patógenos que son los más comunes que pudieran encontrarse, tienen todo un negativo. Ya había el control de la muerte positiva. Esos fueron los tres que se tuve ahí. Ahora, hay otros patógenos que sí está valiente. Tenemos unos datos, pero... O sea, aquí hay un montón de trabajo. Por lo que pasa, se acaban el proyecto, se acaban el dinero, se acaban los contratos y nos quedamos con mucha información. Pero una... Otra información que tenemos, está en el... La planilla Excel de... de la cocha de campo gigante. Ahí donde están las necropsias, etc. En Cardado, por ejemplo, hay... Unos episodios de Caligiriosis. Y eso más fácil de ver con lo presentan. O sea, le cuelgan como una... Parece un peo que sale del cuerpo en los peos. Entonces... El... Tenemos los datos de... de Caligiriosis, pero no... Es... No... No son los mismos que la ofrecemos imposibles. Están en otros centros. Ahí se puede cerrar un dato de Caligiriosis. Que también es interesante. Susceptibles y resistentes. Que en los mismos campos. Pero sí. Eh... Puede haber algo... Pero por lo menos... Se puede seguir probando otro. Porque la... ¿La vacuna que está en el caso de su? ¿Solo para... Esa es una mezcla de... ¿La vacuna viva? La vacuna... Esa no es su. Sí. Que nos hace... No sé si existen vacunas para otro patogeno... En... Viva como tú sabes. Porque... Para... Como este saludo en el fondo... La principal cantidad de vacunas se hace pensando en el saludo. La vacuna atenuada, la vacuna positiva... Es el mejor resultado. Hay una empresa que nos tiene un booster... Oral. Va a ser un booster oral. Creo que se lo es. Una pregunta más... Gracias. Sí. Bueno, la diferencia es un poco las herramientas que me dijo venir a armar al principio, que son difíciles en el sistema anticuerpo. Nosotros nos dedicamos al anticuerpo. Yo soy un... o sea, mi línea de investigación está en la parte... Por eso es muy difícil hablar de este tema, porque son datos del PCR, un elemento matemático y no hay conclusión. Y lo que me interesa a mí es llegar a partir de estas moléculas ahora a llevarlas a un poco de detectación de proteína. Pero esto también tiene un análisis proteómico, que no lo he puesto. Pero el análisis proteómico se hizo AITRAP para los sanos y los enfermos de branquia. Y ninguna de las moléculas que nos da la parte institucional aparece en el análisis proteómico. Pero bueno, el análisis proteómico, muchas veces, es un... más que temprano el metabolismo, hay una hiperproducción de otras moléculas, pero sí moléculas de inmunidad que hemos visto, más bien relacionadas con... con tráfico de seguridad, con... con reactividad... y nada. Pero... lo que nos interesa es llegar a lo que hay en el final del tiempo, y la sed es todo tipo de cosas que... Ojalá cada vez puedan estar un poco realizado. Muchas gracias, Julio. Gracias a ustedes por escuchar toda esta historia que soy feliz de contarles.